Vertero de labios quebrados, zamponias y piedras sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Prendido en la noche de silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, que se, que se su destino. Siento que más que en el viento huye, marchando amores y silencio de las peñas que encierran el sol. En tu corazón, me traerán poder, unas zamponias que en el viento huyen. En viaje, buscando el cielo como el bajo, como mi cielo resucitará, buscando la luz. Ya, morro.